Chucho, los químicos Por favor, me ha dejado solo Vienes otro amante Hoy por supuesto, en la dulce amanecer estaremos dos hijos ¡Ajá! Y ahora sí, se viene la voz de gran chacalomo una vez más Y esto que dice... ¡Ajá! Y aquí está, Chaleón y la imagen de... ¡La Zumbia! Cuidado chamaría Marta, chiquita de liberación Y ahora que sí, van a cantar a los chacales con mucho cariño Saludos muchachos Una linda mañana, cuando yo la alumbraba Yo salí de mi casa, hacia la capital De que invista a mi padre, para mis hermanos Todo lo dice... ¡Todo lo dice! ¡Todo lo dice, mamá! Y pronto volveré, somos triunfadores ¡Feliz salud! ¡Feliz cumpleaños Zapatón! ¡Ajá! ¡Feliz cumpleaños Zapatón! ¡Feliz cumpleaños Zapatón! ¡Abuela! ¡Chito! ¡Ají! ¡Feliz cumpleaños! Con paletes de la mano, yo junto a mi destino Voy buscando trabajo para poder tumbar Y te voy por las calles, ya me recortaré Amigos que me quieren, para poder tumbar Como un triunfador, como un triunfador La gente irá en los hogares, la gente irá en los hogares ¡Ay, el triunfador! Estos ángeles Claro que sí, la gente pulenta Con mucho sabor, con mucho cariño Claro que sí, toda la gente que nos acompaña el día de hoy En este gran segundo aniversario Este gran chaliz de bojas de la cumbia para toda la gente pulenta Claro que sí, la gente de la cincuantidad de Huáscar Ahora que bueno, muchachos Ahí, así, 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 así Seguimos, seguimos, seguimos Hoy día estamos quedando a las últimas consecuencias ¡Rica! ¡Cácer! ¡Cácer de gol! ¡Cácer de gol! ¡Para Alexis y Samuel Mayory! ¡Elvis! ¡Para la clínica de neoflástica! ¡Poncito Villahermosa! ¡Pantolocatina cáncer! ¡Para Lupe! ¡Lapinti de la cincuantidós! ¡Achín! ¡Ben y Nancy! ¡Poquín! ¡Para Jessica, Úrsula! ¡Familia cuadros! ¡Para el 22 Julio y 22 María! ¡Poncito de la hermosa! ¡Buena, Alan! ¡Para la clínica de neoflástica! ¡Avan y sé! En la cama de una pita me estoy mostrado ¡Berrito! Tengo cácer de amor Poquito a poco me estoy muriendo En la cama de una pita me estoy mostrado Tengo cácer de amor Poquito a poco me estoy muriendo No sienta pena por mí Pena por mi dolor La vida es así ¡Venga, Alan! ¡Para la clínica de neoflástica! ¡No sienta pena por mí Pena por mi dolor La vida es así ¡Venga, Alan! ¡Para la clínica de neoflástica! ¡Arriba! ¡Bara la bora! ¡Bara la clínica de neoflástica! ¡Para ti zapatón! ¡Peligo plaño! ¡Para la piqui de la cincuantía de Huacar! ¡La gana de los chacales! ¡Buenas muchachas de buenas! ¡Buenas la mañana bachelera! ¡Buenas chilaver! ¡Rumbo a Argentina! ¡Y ahora vamos a irte! ¡Venga, vamos! Tengo cáncer de amor Poquito a poco me estoy muriendo Tengo cáncer de amor Poquito a poco me estoy muriendo No sientes pena por mí Pena por mi dolor Mi vida es así Tengo malos días de Dios No sientes pena por mí Pena por mi dolor La vida es así Tengo malos días de Dios No te vayas, charaquero Vicente Oren Y los chetos de la cumbia ¡Haya presiones! Armando Garonel Buena Jaime Y nos vamos, banchero A ver, a ver, a ver ¡Ajá! ¡Nos vamos! Y qué bonita canción, qué bonita sexy, todos Y para el pejero que tú quieres Que sigo bailando Y para ti, salido, el don de hoy el aniversario Para Aida producción y con mucho cariño Claro que sí Porque somos Y continuo a los grandes éxitos ¡Lima gente! ¡Y la cumbia! ¡Buenas Nero Beto! ¡Oye Chucho! ¡Oye Chucho! ¡Ahora Alexis! ¡Samo Bayari! ¡Buenas Chucho! ¡Buenas Zapatón! ¡Chito! ¡Cuatas! ¡Chuchito! ¿A qué volverías a mi lado? Si yo no te necesito ¡Puede marcharse de mi lado! ¡Puede marcharse de mi lado! ¡Mi corazón tiene una herida! ¡Ya no me duele! ¡Ya no me duele! ¡Ya no me duele! ¡Buena, buena, buena! ¡Mi corazón tiene una herida! ¡Ya no me duele! 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 ¡Hace la vida! ¡Hace el amor! ¡Mi corazón ya no tiene dueño! ¡Hace la vida! ¡Hace el amor! ¡Mi corazón ya no tiene dueño! ¿A qué volvisteis a mi lado? Si te lo que necesito Puedes marcharte De mi lado Puedes largarte De mi lado Mi corazón tiene narina Ya no me duele Mi corazón tiene narina Ya no me duele Yo no tengo nada más refería Hacia la vida Hacia el amor Mi corazón ya no tiene dueño Hacia la vida Hacia el amor Mi corazón ya no tiene dueño ¡Eh! ¡Muy rico sabores! ¡Narán que sí! ¡Salud, salud! ¡Albisito! ¡Narán que sí! ¡Guanalupe! ¡Con sabores de subida! ¡Esa gente pulenta! ¡Esa gente chelera! ¡Narán que sí, muchachos! ¡Salud, salud! La gente me saluda con mucho cariño Y para las piquis de las 52 de Huacar ¡Qué rico! ¡Voxe! ¡Ahí está la patrona! La patrona está ahí ¡Vanale! ¡Ese es mi serandero! ¡Vanale! ¡Quítame esta duda! ¡Vanale! ¡Y ahora! ¡Vanale! ¡Vanale! La vida, vida mía, no me hagas llorar, dime la verdad, si me quieres marchar, ya no quieres pasar, no me hagas llorar, dime la verdad, espero que hay dos días, regreses tú mi amor, espero que hay dos días, tú regreses a mí, para ser feliz. Tú regreses a mí, para ser feliz, tú regreses pronto, vida mía, quiero volver a sonrír, buenas charanguero, chamaquito, José Luis, buena Luis, buena Lupe, Juancito. ¡Viva! ¡Viva! ¡Alwear! ¡Aporto a mi lado! ¡Viva mi amor! ¡Necesito a tu nozuelo! ¡Viva mi amor! ¡Viva mi amor! ¡Necesito a tu nozuelo! ¡Buena Choy! ¡Se Choy! ¡Se suppressed! ¡Cemi! Porque seguimos, seguimos y nos paramos En la voz de nuestro amigo Chagaloba La hermana musical Para ti, para ti Oscar Él es, él es el solterito mayor Y la gente, y la gente sigue, sigue Llegando Porque estamos de aniversario Dos años, dos años en tu corazón Imagen de la cumbia Con los finales siempre Vicente Orel Su chente de la cumbia Buenas Chucho Los chuchos de la cumbia Erobeto Buenas Luis Chaparro Paco Juan Su viejo Chacal Cada día te quiero más Cada día siempre por ti Cada día siempre en mi vida siento el mar Cada día siempre en mi vida Que tú eres para mí Cada día siempre en mi vida Cada día siempre en mi vida Que tú eres para mí Cada día siempre en mi vida Que tú eres para mí Yo no sé qué serás de mi vida Seguridad S.P. Listo para vender las melkochas Marina Giovanna Marina Giovanna Buenas Chin Mariela Para la gente de los chacales Buenas Tico Buenas Fiti Buenas mi cosita Buenas Tico Nuestros chuchos Yo no sé qué será, que en mi vida me indique serán Yo no sé qué será, que en mi vida me indique serán Me has olvidado, me has olvidado Me estoy mirando que yo te voy Isaiah nadar Me estoy mirando que yo te voy Isaiah nadar Me estoy mirando que yo te voy Voy a romper la música Voy a insgesamtrar el gancho Voy a romper el musical Voy a romper el mismo ¡Herbert! Muchas gracias Chalío, feliz segundo aniversario, muchas gracias a todos los presentes, ya se viene la imagen de la cumbia con la voz de gran Chalío.